Es que tenemos muchas cosas, ¿no? Teníamos muchas cosas que enfrentar. Y en la estrategia, porque siempre hay que optar entre inconvenientes, hay que priorizar. Dijimos a ver, de mil asuntos, ¿cuáles son los que tenemos que enfrentar primero? Porque si nos vamos sobre los mil, a lo mejor no vamos a avanzar. No vamos a empantanar. Y hay un dicho que es muy válido, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces dijimos, menos pero mejor. En vez de mil, vamos a cien.